Hola, somos el equipo de intervención conductual CAI Santiago y a continuación ofrecemos algunos tips de manejo conductual para la casa. Número uno, sea consistente y coherente en sus palabras y sus acciones, cumpla con lo que dijo que haría. Dos, si su niño desea algo, anímelo a que lo pida de manera apropiada, ya sea con el nombre del objeto, con una seña específica u otro sistema de comunicación. Tres, evite el uso de muchas palabras al dar una instrucción para no confundir a nuestros chicos. Cuatro, establezca tiempos de juego con su hijo para que éste disfrute de estar con usted. Deje que su hijo guíe el juego y no dé instrucciones en ese momento. Número cinco, busque actividades recreativas y educativas. Seis, refuerce conductas apropiadas mediante elogios. Buen trabajo, bien hecho. Alguna actividad de preferencia del niño, como saltarlo o hacerle cosquillas con un juguete o un comestible. Siete, en caso de presentarse una rabieta, establezca colaboración o seguimiento de instrucción con actividades de dominio para el niño. Ocho, busque la seguridad de éste si presenta alguna conducta problemática. Nueve, evite entregar artículos preferidos en medio de un llanto o una rabieta para que de esta manera no se refuerce la conducta inapropiada. Y recuerda, la mejor manera de cuidar a los nuestros es quedándonos en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!